¿Qué pasa familia? Si ustedes bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a un nuevo combate legendario Episodio 6 Y bueno, antes de nada quería pediros disculpas a todos por esta inactividad He estado 5 días sin subir nada, así que perdonadme Y vamos a darle caña a este sexto episodio de combates legendarios Y bueno, tengo aquí la chuleta, el comentario en el móvil aquí Del comentario que más votaciones ha recibido Os recuerdo que, bueno, dije que en el último vídeo dije que el comentario con más votos Sería el combate que yo haría en el siguiente episodio Así que, bueno, esta vez ha sido de Sergio Pampín López Y dice lo siguiente Freezer fue capaz de derrotar a Goku Namek y antes, perdón, y escapar antes de que el planeta explotara Su próximo objetivo fue ir a la Tierra para conseguir las bolas de dragón Y matar a todos los que Porunga transportó allí Freezer llega a la Tierra, los extermina a todos y consigue la vida eterna Hasta ahí vamos bien Todos sus seguidores lo celebran, pero Freezer sabe que aún queda alguien más al que debe matar Al dios de la destrucción, Bills Que se me pone la pantalla del móvil en oscuro, me cago en todo Pero no sabe cómo llegar a donde él está En ese momento aparece Demigra y le dice que le ayudará Lo transportan al planeta de Bills y le trae un compañero para la batalla Para la batalla Para la batalla A Golden Freezer Y aquí empieza una batalla que decidirá el destino del universo O sea, una historia bastante chula Bueno, la batalla será Freezer 100% de poder y Golden Freezer contra Bills y Whis Las reglas son que yo soy Freezer 100% y no me pueden quitar más de la mitad de la vida Debo derrotar primero a Bills y después a Whis O sea, que pueden matar a Golden Freezer sin ningún tipo de problema El único objetivo es que a mí no me pueden quitar más de la mitad de la vida Debo derrotar primero a Bills y luego a Whis Y el escenario, el espacio, ya que no hay el escenario del planeta de Bills Así que escogeremos el espacio Vale, pues muchísimas gracias por tu comentario, compañero Y vamos a darle caña Vamos a ver qué tal sale este combate legendario Me cago en todo Vale, pues aquí estamos en la pantalla de selección de personaje Y bueno, vamos a coger, coger, coger Ya sé que en algunos países coger significa otra cosa Pero aquí en España significa seleccionar, ¿vale? O, ¿sabéis? En fin, 100% de poder para mí Freezer y Golden Freezer Que debería de estar aquí Bueno, como veis en el Twitter lo puse que ya desbloqueada a Super C17 O Super Número de 17 Y me falta el último dragón Y a Vegetta Super Saiyan 4 no lo tengo Porque, bueno, ya sabéis que venía con la edición coleccionista esa o de regalo No sé No sé si se podrá desbloquear o qué Pero bueno, en fin No estamos ahora hablando de eso Escogemos a Freezer Dorado Y vamos a por Bills y Whis Bills, Bills, ¿dónde estás? A ver, Whis está por aquí, Bills, ¿dónde está Bills? Bills, Bills, Bills Joder, está justo encima, estoy ciego Vale, Bills Y Whis Ahí estamos, perfecto Y el escenario debe ser espacio-tierra Espacio-tierra, no, espacio-tierra Y empezamos el combate legendario episodio 6, familia Y bueno, os recuerdo que no me pueden bajar más de la mitad de la vida Ahí estoy Soy Freezer 100% de poder Y tenemos que derrotar a Bills primero Vamos allá Wow Oh, shit Bueno, la verdad que mucha gente Me está proponiendo Hacer Una serie de mods En Synervers Y la verdad que no es una mala propuesta Y me lo estoy pensando Pero bueno Tengo que ver cómo funciona el tema de instalar los mods Y todo esto Ya sabéis que No sé si será difícil o fácil, la verdad Pero bueno La verdad que puede que no Ojo, espérate, espérate Defiéndete Freezer Defiéndetelo O sea, lo defiendes con el pene Bueno, me ha dado tiempo de sobra Fijaos la resistencia que me ha quitado Básicamente no me ha quitado nada de resistencia Señor Bills Lo siento Pero no me vas a hacer daño me parece a mí, eh Por favor, mortal ¿Ese es la copia de Krillin o cómo va la historia? Eh, yo también sé hacer eso, Bills Toma Oh, mierda Ojo, ojo que me ha quitado bastante vida A ver Tranquilidad Tranquilidad Bola mortal Yo también sé disparar bolas, compañero Y encima la mía es más rápida Y hace más daño Jeje Vale Tranquilidad Uf, por poco no me dio con eso Vale, tranquilidad Ráfaga boli al máximo Que este Uh, me ha quitado más de la mitad de la vida Tengo que reintentar el maldito combate Bueno, son las reglas, ¿no? Me ha quitado más de la mitad de la vida Así que bueno Iré con más cuidado esta vez Y me cago en todo Eh, Freezer Aguántame más, por favor A ver La verdad que A ver Jeje Me he liado ahí a meter guantazos y demás Y es que me cago en todo Y bueno chicos Pues estoy pensando en hacer A ver, a ver A ver si me van a hacer aquí ahora El bukake padre Estoy pensando en hacer Eh Una serie en el canal, ¿vale? De un juego Que aún no quiero decir Pero Eh Me lo estoy pensando muy seriamente Ya que la Segunda parte Os dejo una Pista Madre mía Madre mía La segunda parte de esta historia Gustó mucho a la gente No os voy a decir El juego que es Pero ya os dejo ahí una pista La segunda parte Bueno La segunda parte le gustó a la gente Que no me deja terminar de hablar El maldito Bills Así que probablemente Eh Viva los gallos Puede que haga La prequel Jeje En fin Bueno Ojo Como me dé un hit más Me quitará más de la mitad Porque bueno Si a ojo Es lo que parece Ya sabéis O sea No puedo demostrar aquí 50% exacto Es lo que voy Al ojete, ¿no? Al ojo se ve, ¿no? Ahí está Vale A ver Con cuidado Ráfaga volei El peor ataque de la historia De Xenoverse La verdad ¿Para qué nos vamos a engañar, chicos? Vale, a ver Eh Vale, perfecto Vale No decía nada de que había que matarlo Con un Finisher Así que ¡Wow! ¡Wow! ¿Habéis visto lo que acaba de ocurrir? O sea ¡Wow! No sé si os habéis fijado Pero Freezer dorado Ha matado A Whis Al mismo tiempo Que yo he matado A Bills ¡Wow! Una sincronización Perfecta aquí, ¿eh? Me cago en todo O sea ¡Qué épico, ¿no? ¡Qué épico, señores! O sea The fuck ¿Qué cojones? O sea Mato yo a Bills Y acto seguido Matan Freezer dorado A Whis Bueno, como veis Tengo aquí el doji de Vegetta De la resurrección de Freezer Porque ya quería cambiarle a Kuster Hace un poquito Pues el El tema de ropa Ya estaba cansado de la ropa de Broly y demás Pero bueno Como veis lo tengo a nivel 85 todavía Tengo que subirlo de nivel O sea Este hombre no sube de nivel ni para atrás O sea Vaya tela La verdad que está bastante difícil Y bueno, pues Para los que no visteis el directo que hice La última vez Hablando de Bueno Estuve hablando de que yo quería Pues conseguir el 100% del juego y demás Y sé que me lo he propuesto Conseguir el 100% del juego y demás Y Bueno, pues Básicamente Quiero Pues eso Tener Toda la confianza con los maestros y demás Ya sabéis todo lo que conlleva Y nada, pues Aquí vamos a dejar el episodio 6 De Dragon Ball Sinoverse Combates legendarios Bueno, Dragon Ball Sinoverse en realidad no La verdad que ya Tocaría ir haciendo Un episodio Con otro juego Distinto Para que no sea siempre Sinoverse Pero bueno Simplemente Quería deciros Pues todo esto Que quiero ya Completar este juego Antes de que Saquen otro Si es que Sucede eso No sé cuando Volverán a poner El torneo de las artes marciales Así que Bueno Estaré a la espera Y nada familia Dejo ya de daros la chapa Espero que os haya gustado Este vídeo Este combate Legendario Este sexto episodio Ya sabéis Que podéis poner Que combate Queréis que haga En el séptimo episodio El comentario Como más votos Será el que yo haga Y nada Si os ha gustado este vídeo Pudeis darle a me gusta Comentar Compartirlo Y nos vemos en el próximo Adiós Ha ha ha